¿Qué nos va a decir Isaías, capítulo 55, del 6 al 9? Mis planes no son los suyos, nos dice el Señor a través de Isaías. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes de sus planes. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros? Porque aquí nos está diciendo mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor, palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Cuáles son tus planes? Esto tiene que ser un momento de reflexión profunda hoy, queridos hermanos, porque nos invita al Señor a través de Isaías a mirar cuál es nuestro objetivo. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué es lo que queremos para ser felices? ¿Qué es lo que buscamos para ser felices? Tantas veces vamos de cosas desordenadas, en una forma totalmente desordenada y que luego al final no podemos y no encontramos lo esencial y lo fundamental que el Señor nos regala. El Señor nos regala justamente su fuerza y su gracia para que nosotros seamos felices, pero sus planes, atención, no son muchas veces esos planes que nosotros tenemos y maquinamos. Vamos detrás del poder, detrás del placer, detrás de la plata o todo lo que son cosas superficiales que al final de cuentas, vamos a llevar la vida eterna, pero en la medida en que nosotros nos esforzamos y pongamos nuestro GPS hacia el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!